Bien, ahora vamos a hacer algunas pruebas de grabación con el Dolphin iQ, equipo que ya les presenté previamente. Tenemos todo conectado vía USB, está conectado a la laptop, conectado a la corriente a través del cable de poder. Tenemos ya la sonda de 2 MHz, que se identifica también por el color verde, conectado a nuestro canal verde del equipo. Nuestro dispositivo está encendido con nuestro LED en verde también. Contamos con nuestro control Dolphin, control inalámbrico, que nos va a permitir realizar muchas tareas desde acá, como pasar de una arteria a otra, guardar y cambiar de profundidad, de subir, aumentar y disminuir el volumen, el rango de muestreo, la escala, la potencia. En sí, desde aquí podemos realizar todo el estudio sin necesidad de tocar la computadora. En este caso, tenemos una laptop convencional de 17 pulgadas, 16 pulgadas aproximadamente. Lo principal que nos pide el software en este punto es ingresar la identificación. Hay dos datos obligatorios, que es la identificación y el apellido. Entonces, vamos a colocar acá, ya está guardado mi registro acá, que es el apellido de ladera y colocamos una identificación inventada acá. Vamos a aceptar y automáticamente nos lleva a lo que es el modo de grabación, en donde nos muestra de manera automática lo que es el protocolo para intracranial. Desde acá podemos seguir trabajando con intracranial o si queremos cambiar el tipo de protocolo con el que vamos a trabajar, presionamos el botón y nos muestra toda la lista de protocolos disponibles, al menos con este Dolphin IQ, como PFO, Cycle Cell, monitoreo bilateral, vasospasmo, Pertholding test. Vamos a continuar con intracranial. Bien, tomamos nuestra sonda de nuestro holder acá arriba del Dolphin IQ. Colocamos un poco de gel. Bien, sabemos que no en todos los pacientes se tienen unas ventanas acústicas tan fáciles de ubicar y desde ellas conseguir las arterias que realmente necesitamos. En este caso, mis ventanas temporales son bastante fáciles de acceder o de sonar. Así que vamos a ver qué tal nos va. Tomamos nuestro control. Ya estamos ubicados acá. Nos muestra en la arteria media cerebral, cerebral media, lado derecho a 55 milímetros de profundidad. El siguiente paso sería pisar nuestro botón Next, que allá sería próximo o inicio. Lo presionamos. Ya vemos que nos muestra algo en lo que es el espectro del Doppler y vamos entonces a buscar mi ventana temporal. derecha y ubicar mi arteria cerebral media a 55 milímetros. Aquí sí debo hacer silencio para evitar que salga el audio por acá. bsmص blanco черvia o las que salga el video. Y ya estáis indignante, Aunque ya estáis indignante o אúdeno. Región bowle y exalflanzen. Y ya estáis bíblico, ya estáis indignante. Boleza tjamí Bushos al c Madam Center. ¡Suscríbete! 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 y del tipo de análisis, que sería análisis de la parte inferior del espectro. Tenemos arteria cerebral anterior a 64, a 66, por aquí tenemos una profundidad de 66 milímetros, ya la tenemos, tenemos la bifurcación a 60 milímetros, en sí tenemos todo ese tramo de lo que es arteria cerebral media, bifurcación y arteria cerebral anterior. Ahora vamos a hacer una búsqueda de lo que es la arteria cerebral posterior, y veamos qué tal nos va con eso. Siempre es importante tener una buena cantidad de gel en la sonda para que nos facilite lo que es la búsqueda de nuestras arterias, en este caso, arteria cerebral posterior, la tenemos a 70 milímetros de profundidad, tomamos nuestro control, fíjense que todo lo he hecho desde acá, una mano con la sonda, una mano con el control, y los ojos en la pantalla, los ojos y los oídos en la pantalla. Es importante también cómo se escucha para saber si estamos ubicados donde queremos. Vamos a la posterior. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Así que vamos ahora con el software.